¿Qué es el libro de los jueces? Versículo 2 al 7, del 24 al 25, había un hombre de Sorá del clan de Dan que se llamaba Menohah. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concibirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido, un hombre del cielo vino a visitarme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Y así continúa esta hermosa historia del nacimiento que nosotros conocemos, que es Sansón, la fuerza de Dios. Entonces, queridos amigos, hoy también Dios nos invita a nosotros a tener esta fuerza, esta gracia de Dios, pero justamente como nos decía este libro escrito de los jueces, nos dice este niño, este niño verdaderamente traerá la fuerza de la redención para el pueblo de Israel. Ope y Shabe y Ñande a Yeba, Yalbere Kota y Ñande a Putepe, nada más y nada menos que al Hijo de Dios que nacerá en el seno del mundo, la encarnación. Ope y Ñande a Putepe y Ñande a Mumbarete Mijangua, así como tenemos la figura de Sansón, la fuerza que vence todo mal. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia, queridos amigos, para que nosotros también, con la fuerza de Dios, podamos vencer todo obstáculo y hacer que Dios mismo reine en medio de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.